En Oruro, la unidad de zoonosis del Servicio Departamental de Salud va a presentar diferentes estrategias realizadas para reducir los casos de rabia canina en este departamento. Ponderando los trabajos desarrollados en el departamento de Oruro para reducir considerablemente la incidencia de casos de rabia canina, desde el Ministerio de Salud se entablarán diferentes reuniones en este departamento junto a otros para verificar el tema de la rabia canina en las demás ciudades del país. Se va a realizar la reunión nacional de evaluación de todo el país aquí en la ciudad de Oruro. Han de estar presentes todos los responsables nacionales de zoonosis, la ministra de Salud, los responsables de zoonosis de los diferentes municipios de las ciudades de todo el país y también la OPCOMS. En esta reunión se va a evaluar prácticamente las coberturas que hemos tenido el año 2018, como también las estrategias. Y Oruro ha sido escogido porque prácticamente quieren ellos saber cómo hemos logrado bajar la incidencia de casos de rabia canina en nuestro departamento y municipio y esas experiencias transmitirlas a los otros departamentos. Se utiliza el departamento de Oruro como un ejemplo de acuerdo a los trabajos realizados la pasada gestión para reducir los niveles de casos de rabia canina. Asimismo, como autoridades nacionales, se elaborará el plan de vacunación contra la rabia canina para la gestión 2019. Se va a elaborar el plan operativo de vacunación campaña 2019, en la cual también vamos a poner la fecha y las coberturas en las cuales debemos alcanzar. Esto es un aliciente para el departamento de Oruro, especialmente para el programa departamental de zoonosis y del municipio como el CEMSOR, porque han escogido Oruro para esta reunión nacional para transmitir, repito, las experiencias que hemos tenido en la gestión 2018. En esta importante actividad participarán los nueve departamentos del país para que se entable diferentes trabajos y coordinen tareas para prevenir este mal que aqueja a toda la población boliviana.